Ahora estamos recibiendo a los compañeros mediante Whatsapp, nos estamos integrando a un grupo de ingresantes de Series 100, justo porque el tema de que este semestre se implementa los cursos generales, va a ser más distinto a su malla curricular, entonces les va a aplicar todo eso mediante tanto el Whatsapp y también el contacto que nos tienen que hacer es mediante los números que se ha publicado en la página de la Cooch o también por las páginas que tenemos en el FB, que es la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticos o Centro de Ciencias Físico-Matemáticos, por ahí nos pueden encontrar y también ubicarnos. El número con contacto de mi persona es el 914-663-835, si quieren contactarte con la otra persona está dentro del frayer de la FUCH. Bueno, felicitarles compañeros por ingresar esta prestigiosa Escuela de Ciencias Físico-Matemáticos y darles una gran bienvenida, decirles que este es el comienzo de un desarrollo que van a tener en su vida científica, porque de acá van a llegar a ser científicos, grandes científicos y no solo se van a quedar acá, van a abrirse las puertas no solo para que estudien una carrera acá, como ustedes saben que la escuela tiene, luego voy a estar explicando, tiene tres especialidades, matemática, física y estadística, y se abren bastante campos en esas tres especialidades que tenemos acá con esta escuela. Van a abrirse campos tanto en el extranjero como acá. Habrá becas porque la ciencia hoy no se detiene, se desarrolla más y van a abrirse, como les digo, con bastantes puertas para ustedes. Darles las bienvenidas y muchas gracias por participar en esta gran escuela.